Yo vengo de Cuba, conmigo Salera, a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba, conmigo Salera, a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba, conmigo Salera, a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Vengo de Cuba, conmigo salera, a recogerse por los grandes, a recogerse, que llegó la escuela, que llegaron los mexicanos de Havana.